hola hola amigas espero esten bien donde quiera que esten hoy vamos a hacer un rico picadillo de carne de res molida vamos a ocupar ajo sal de ajo pimienta caldo de pollo consomé aceite de olivo vamos a ocupar papas jitomate cebolla zanahoria ajo y cebolla vamos a poner el aceite de olivo al gusto ahora vamos a ahorita que se caliente vamos a poner la cebollita mientras quiero darle gracias a todos mis suscriptores y a los que están entrando por aquí los invito a que se suscriban que me de like comenten compartan en sus redes sociales para que crezca más esta casita que es de manualidades cocina día iguales reseñas de maquillaje muy pronto maquillaje ofertas compras y mucho más tutoriales de diferentes cositas mucho más bueno amiguitas ahorita que se caliente el sartén el sartén vamos a poner la cebollita con el ajo media cebolla y el ajito se me perdió un ajito mediano partido en cuadritos para que le dé más sabor a la comida dejamos que se sazone y supieran como huele de rico ahora vamos a ponerle la cebollita vamos a dejar que se sazone miren que rico se está sazonando y huele delicioso vamos a hacer nuestro rico picadillo para unos ricos guaraches miren que rico huele delicioso 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 ya está cristalizando miren que rico huele delicioso miren que rico huele delicioso miren que rico pues no tiene más problema Como dos libras o tres. Pero yo creo que no la voy a hacer toda. Mmm, huele delicioso. Ahora le vamos a poner sal de ajo. De la marca que sea su preferencia. Al gusto. Para que dé más saborcito. Y vamos a usar pimienta molida. Y va a quedar nuestro rico picadillo de carne molida de res. Deliciosa. Vamos a esperar que se cocine. La tapamos para que... Suelte su juguito bien. Y se cosa perfectamente bien. Bueno amiguita, ya casi está la carne. Ahora vamos a ponerle las papas. Dos papas medianas. En cuadritos. Vamos a moverle. Y vamos a taparla para esperar a que se... Sancoche poquito la papa. Para seguir con el siguiente ingrediente. Para seguir con el siguiente ingrediente. Miren. Que rica está quedando. Vamos a taparla y esperar que... Que se ablande la papa para seguir con el siguiente ingrediente. Ahora vamos a poner... Un pedacito de cebolla. Un ajo. Dos jitomates. Y vamos a poner... Consomé. De pollo. Al gusto. Una cucharita o lo que... Es al gusto. Y agua. Ahorita... Voy a moler y ahorita continuamos. Bueno miren ya casi está el... Picadillo. Ahora vamos a vaciarle. El jitomate. Cebolla. Sal. Y una cucharadita de consomé. Caldo de pollo. Yo no lo quiero muy caldudo. Porque es para unos... Guaraches que voy a hacer. Ahora vamos a ponerle la zanahoria. En lo que hierve se ablanda. Miren que delicioso está quedando. También le podemos poner cilantro para que dé más sabor al gusto. Ahora amiguitas miren ya que rico está quedando. Ahora vamos a ponerle... Un poquito de cilantro para que dé más sabor. Miren. Va a quedar delicioso. Bien rico nuestro picadillo de carne de res. Los invito a que la... La... Hagan la receta. Está deliciosa. Sus niños les va a encantar. A su familia. Miren. La vamos a hacer en un guarache. Se puede comer con arroz. Con frijolitos. Ya los tengo aquí los frijolitos. Miren. Frijolitos. Arroz. Y quedó nuestro delicioso... Este picadillo. Ya nada más esperamos que la zanahoria se ablande. Vamos a esperar que se ablande y ahorita... Bueno amiguitas. Ya está aquí el picadillo. Listo. Miren que rico quedó. Vamos a servir. Vamos a servir. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.